Quien la ve tan linda, quien la ve tan bella, quien la ve tan presumida si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida si anoche baile con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella, quien la ve tan presumida si anoche baile con ella Quien la ve tan linda, quien la ve tan bella, quien la ve tan presumida si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida si anoche baile con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida si anoche baile con ella Música Música Con amor te busqué un golmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el poder mas fino del mundo, construí tu cama Trabajaba panal por panal, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba Música Y te sentías abeja reina que emisionaba, la reja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Música Y yo sabía, abeja reina vendría mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería Música Música Y donde estarás amor, quien te dará decenas, quien te acobijará, abeja reina Música Y donde estarás amor, quien te dará decenas, quien te acobijará, abeja reina Música Hoy, en Pisto, Perique, música para ustedes, Grupo Naval Música Yo sé, que no me quieres ya, que resulte muy poco y no llenas de tu vanidad Música Yo sé, que me vas a dejar, que sin decirme nada, cuando despierte ya no estarás Música Yo sé, que no voy a llorar, que no me pasa nada, si tu te quedas o tu te vas Música Lo más, que puede suceder, es que te busques otro, y yo con otra te de olvidar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo que comentar Música No hay problema, 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 y yo te voy a olvidar Música No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, y yo te voy a olvidar Música Y sin disco amarilí con aprecio y con cariño Y sin disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, hará que estar en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, hará que estar en el cielo Hay que recojar el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, haya en su santo reino Hay que recojar el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, haya en su santo reino Música 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 Yo tengo una novia que se llama Esther Tienen las pernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Oye Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapultepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Música Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi canto Eres todo mi querer Ven a mil brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi canto Eres todo mi querer Ven a mil brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Música 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 Yo solo vivo por ti Sufro por ti Espero me hagas feliz Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi canto Eres todo mi querer Ven a mil brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón 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 Música Música En Venezuela se baila el foro de una manera muy singular En Venezuela se baila el foro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Y la venezolana baila el foro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregunta a la negra Lola si es que lo sabe bailar Un pasito para atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el foro de una manera muy singular En Venezuela se baila el foro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Y la venezolana baila el foro colombiano Un pasito para adelante, se da un paso 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 para adelante, En Venezuela se baila el coro de una manera muy segura En Venezuela se baila el coro de una manera muy segura Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Y la venezolana va en el coro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás, pregunta a la negra Lola si es que no sabe bailar Un pasito para atrás, de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás, pregunta a la negra Lola si es que no sabe bailar Un pasito para atrás, de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los de aquí Dicen, pues que te traen, pues que te traen sombriori Y yo le contesto a todos, que yo me canso con Yoli Y todos los de aquí dicen, pues que te traen sombriori Y yo le contesto a todos, que yo me canso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los de aquí bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los de aquí bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que brayacito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que brayacito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó ¡Sel sabor! Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero Al que a todas se las gananeros Al que a todas se las ganan Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que agasajada a las que se dieron mis ojos Que todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a Panta y a Dor Como me vio con mis letes y mis guantes Y así pensaba en lo cierto darme su amor Como les quedo y como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo y como les quedo Esa chamaca la dejé bien deslombrada Como les quedo y como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo y como les quedo Esa chamaca la dejé bien deslombrada Y mogo le quedó Esa chamaca de tanto que le gustaba No puso peros para entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son bien jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a Pantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en los dejo darme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Sabes que sin tu beso y tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, yo no voy a aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Una mañana al despertar, tu y los ojos y no estabas Pasarte y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchaba Que ya tu amor no existe en mí, que te perdonen, es mejor así Continuar en mi morada, esa mañana te perdí Y al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y al pensar que te quise como a nadie Amé la vida, puse luto en mi cama Y en mi memoria, rosa y blanca El reloj marcó la sed Y es preciso hablar los tres Y a mi rival ya invité, a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte Por mi parte quedaste Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto siempre mío Te perdonaba tus errores Música Porque la gente vive practicando Me paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres más Tengo mi cafetal Y tu no me quieres más Y tu no me quieres más Y tu no me quieres más Música Porque la gente vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres más Música 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 Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Yo yo solamente ni tienda Por el agua que me bebe Lo que solamente ni tienda Por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Pero yo no pierdo la esperanza De que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza De que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Que ella muy pronto volverás Mira que tu tinajito lindo Que ella muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverás Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverá Mira que tu tinajito lindo, que ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Ay tinajito, ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Ay tinajito, ya muy pronto volverá ¡Suscríbete! 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 Música Si quieres mirar un pasito que te proporcione relaja azul Pruébalo con este suavecito pero carismático y rico soy Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de lado a lado Me dejaste mejillas con mejillas y baila apretadito pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao Apretadito pero relajado Uno para delante y otro para el lado Apretadito pero relajado Música Y aunque sabes lo de tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar por la armonía Y libra tu mente de todo mal No te hagas con nada para saber a que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera Baila apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está tan nulo Apretadito pero relajado Música Música Mueve la cintura con mi tumba Apretadito pero relajado Y el fil que yo traigo no está tan duro Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó, hasta pronto chao Apretadito pero relajado Baila y el sabroso con mi ritmo que te suena apretadito Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Música 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 Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Música Música Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Tiro en el suelo, te remueco un rato, en este diciembre en el de diversión. Ya llegó diciembre para parrandear, con minera linda que felicidad, con minera linda que felicidad. Ya llegó diciembre para parrandear. Ya llegó diciembre, las posadas, las fiestas, y la chea, y los tamalitos. Yo les bailo mambo, les bailo baracha, bailo en la cumbia y yo me siento feliz. Las muchachas dicen, hombre más alegre, parece resorte cuando baila twist. Vivo muy alegre, en toda parranda, bailo más paleazón del acordeón. Me tiro en el suelo, te remueco un rato, en este diciembre en el de diversión. Ya llegó diciembre para parrandear, con minera linda que felicidad, con minera linda que felicidad. Ya llegó diciembre para parrandear. Ya llegó diciembre para parrandear, con minera linda que felicidad. Con minera linda que felicidad. Ya llegó diciembre para parrandear. Ya llegó diciembre para parrandear, con minera linda que felicidad. Con minera linda que felicidad. Ya llegó diciembre. La linda que felicidad. Ya llegó diciembre para parrandear, con minera linda que felicidades. Gracias por ver el video. 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 Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Gracias por ver el video. 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 Ja, 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 ja. Gracias por ver el video. 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 Amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Chupa. 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 La vieja su vieja cuando llega ya bien borrachito Chupas, chupas, chupas igual que el mosquito Chupas, chupas, chupas igual que el mosquito ¿Qué le dice la mosca al mosquito cuando está en una flor pegadito? ¿Qué le dice la mosca al mosquito cuando está en una flor pegadito? Chupas, chupas, chupas igual que el mosquito Chupas, chupas igual que el mosquito Música Siento que ya estoy cansado, que ya estoy muriendo, ya estoy preocupado Voy a ir abogado, quiero que me escuche, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entienda y una vez comprenda que vivo a la herencia que voy a dejar Tengo los nombres para que no existan ninguna señal de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para la concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la crua de Leticia todas mis caricias Y a la crua de Amparo nada por infiel En mi testamento te la formulé Para así dejarlas a todas contentas En mi testamento te la formulé Para así dejarlas a todas sonriendo En mi testamento te la formulé Para así dejarlas a todas sonriendo Para así dejarlas a todas gozando Música 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 Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Porque es lo que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Porque es lo que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Son malas, son baritos, son malas, son bien malas, son baritos Porque mujer, que mujer Le divierte verme sufrir y llorar Ella es cruel, ella es cruel Si me engaña, ella no tendrá que pagar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Porque es lo que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Porque es lo que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse ese año de plazo Porque le puse ese año de plazo Yo necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Y sufrir, yo me quiero quedar Y yo necesito diez años para enamorar Y yo necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Y sufrir, yo necesito diez años para enamorar Y sufrir, yo me quiero quedar Yo necesito diez años para enamorar Cuando mueve las caderas, así se te caen las nahuas Cuando mueve las caderas, eres jarocha mi gorda Yo soy jarocha, eres cubana mi invieta Yo soy cubana, entonces que eres mi negra Soy mexicana, entonces que eres mi negra Soy mexicana Mira como caen los cocos, al moverse las palmeras Así se te caen las nahuas, cuando mueve las caderas Así se te caen las nahuas, cuando mueve las caderas Eres jarocha mi gorda, yo soy jarocha Eres cubana mi invieta, yo soy cubana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Y llegó el sabor naval Mira como caen los cocos, al moverse las palmeras Mira como caen los cocos, al moverse las palmeras Así se te caen las nahuas, cuando mueve las caderas Así se te caen los cocos, al moverse las palmeras Eres jarocha mi gorda, yo soy jarocha Eres cubana mi invieta, yo soy cubana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Entonces que eres mi negra, soy mexicana En Ciudad Delicias, Chihuahua, México DJ Juan Patena, El inconfundible Los cocosauros Los cocosauros Los cocos. Los cocosauros Los cocosauros physiological Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.